y el ritmo de género urbano que arranca la maquinaria musical de de extremo a extremo con de extremo a extremo el programa que llegó para quedarse la música no se detiene en de extremo a extremo el perro que el perro que el de este lento no tienden aquí tienen que tienen que tienen to desde elesty andalod en el sector de la indigación Que tienen, 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 que tienen. ¿Qué es con esa olla que tú tienes? Dime esa olla de presión que tú tienes Y ese caldero de velojo que tú tienes Tú no tienes ni uno, así que muévete de ahí ¿Qué es con esa olla que tú tienes? Dime esa olla de presión que tú tienes Y ese caldero de velojo que tú tienes Tú no tienes ni uno, así que muévete de ahí Musicólogo, mús, 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 músicólogo El libro te viste, la descarga Peso demasiado libras, por eso tú no me cargas Compro lo que sea, valga lo que valga Llegamos, nos metimos, tú no viste entonces Te veo, yo estoy lleno de carga Yo me rompo con lo mío, tengo la sábana larga Los dueños de la calle y los papás de la descarga Yo no encuentro las aguas porque me cutan las salgas Si tú quieres minutos, yo te pongo una recarga Yo no tengo competencia, tú me avisas cuando salga Si tú quieres minutos, yo te pongo una recarga Yo no tengo competencia, tú me avisas cuando salga ¿Qué es con esa olla que tú tienes? Dime esa olla de presión que tú tienes Y ese caldero de velojo que tú tienes Tú no tienes ni uno, así que muévete de ahí ¿Qué es con esa olla de presión que tú tienes? Dime esa olla de presión que tú tienes Y ese caldero de velojo que tú tienes Tú no tienes ni uno, así que muévete de ahí. Ustedes dicen, dicen que tienen tos, pero mentira. Se ponen en para cuando este blanquito tira. Las mujeres mojan cuando nosotros nos miran y cuando llegamos la atención por el día que se mira. Así que déjame cuando a mí, suélteme con eso. Tengo gente en el palacio, por eso no caigo preso. Sé que me pegué y yo no acumulo más que eso porque me lo busco en dólares, en euros y en pesos. Sé que me pegué y yo no acumulo más que eso. Sé que me pegué y yo no acumulo más que eso. Sé que me pegué y yo no acumulo más que eso porque me lo busco en dólares, en euros y en pesos. Ustedes están atrás, dicen que tienen tos, Dicen que tienen tos, dicen que tienen tos. Dime esa olla de depresión que tú tienes. Y ese caldero de velojo que tú tienes. Tú no tienes ni uno, así que muévete de ahí. ¿Qué es lo que con esa olla que tú tienes? Dime esa olla de depresión que tú tienes. Y ese es el héroe de veloño que tú tienes Tú no tienes ni uno, así que mueve Jey y el Musicón 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 Jey y el Musicólogo Christian Music ¿Qué es lo que tú dices, Harlow? El Big Chulo, Gabby Music El Cruco, Guayubín, Chelaco Los jefes son los jefes Jey y el Musicón Y otro sopalomo lo mate, antes eramos dos bacanos, pero ahora somos tres. Antes cogía la llama de mi teléfono V3, ahora iPhone y Blackberry, tecnología 3G. Siempre con el libro mis socios y las mujeres no nos hacían coro, éramos unos tres. No, eso resulto que ustedes cobran, yo lo quiero en un anuncio. Habla con Christian Music que yo no hablo de negocio. Tú eres un palomo, estamos gente bacana. 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 Tú eres un palomo, estamos gente bacana, no es palomo. Tírate pa'ca para que tú veas quien es esa mosca. Estamos gente bacana, no es palomo. Estamos gente bacana, no es palomo. Tírate pa'ca, trifirí. Te pasa, te pasa, te pasa, te pasamos por tu bloque, mil por mil haciendo bulla. ¿Qué me importa a mí que digan? Estoy tirando grulla. Deja ya los comentarios, con la para tú te embulla. Que mi vida está mejor que la tuya y que la suya. La vida da muchas vueltas, pero conmigo se paró. Y nací tú y nací al ver tú. El libro ese soy yo. Siempre con lo mío, mientras muchos te han quedao. Tamo en gente bacana, palomo, tamo burlao. Tú eres un palomo. Estamos gente bacana. Tú eres un palomo. Estamos gente bacana. Tú eres un palomo. Tamo en gente bacana. Tú eres un palomo. Tamo en gente bacana, no en palomo. Quienes somos. Tamo en gente bacana, no en palomo. Tírate pa' acá pa' que tú ves quién es Somox. Amo en gente bacana, no en palomo. Estamos gente bacana, no en palomo. ¡Ey! 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 ¡Hola! ¡En! ¡En! ¡En vivo! ¡G! 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 ¿Qué tal, muchachos? Poderosa esa música, ¿eh? Gracias, gracias, hermano. Poderosa esa música. Están bien los muchachos, pero bien de verdad. Poderosa esa música, me gusta el power que tiene. Cuéntame, ¿cómo están? Gracias a Dios, todo marcha muy bien. Seguimos trabajando el tema nuevo, posicionándose de manera en la calle fuertemente. La gente lo está cogiendo. Quiero saber algo. Y el que sepa, me llame a mi celular y si no, me ven aquí. ¿A qué se debe que todos los del género urbano se ponen la nariz aquí? ¿En serio? ¿En serio? Ven, a favor, venme acá. ¿Por qué? Ven, 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 Jenny. Sobrina. O sea, ¿por qué todos los... Se ponen el dedo aquí, por ejemplo. Mira, yo estoy contento de estar aquí. Ella dice que sabe. Ella sabe, ¿por qué? Yo asumo que es para que la voz le salga más ombligofónica, digo yo. ¡Oh! 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 No, porque tú sabes que... Eso da intimidad. Eso, eso mete miedo. Eso es actitud, eso es actitud. Yo pienso... Tú te imaginas, tú te imaginas a nosotros, así que estamos en gente bacana, no en Palomo. No, no, así no. Yo lo hago así. Yo lo hago así. Estamos en gente bacana, no en Palomo. Pero, está bien, pero yo digo una cosa. Entonces... Por ejemplo, a mí. Si la DDCD me encuentra a mí hablando así, ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué es un sentimiento de usted? Si la DDCD me encuentra a mí, saludos, buenas tardes, bienvenidos, gracias por... No, no, de lado, de lado, de lado. Es de lado, mire, con la... Ah, así. Entonces, oye lo que hay. Esto es el extremo, el extremo, y vamos a continuar. Vamos a continuar con todo. 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 Está bien, está bien ahí. ¿Está bien entonces? Sí, mire, después de... O sea, no es para donde te pase nada de cosas. Ya, sigan. No, 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 eso no tiene nada que ver con eso. Nada con droga. Nada de eso. Eso tiene que ver con droga. Nosotros estamos... Sin droga. Hablo así entonces, ya. Sin droga. Sin droga, sin vicio, sin mentiras. Ya, dime. Tranquilo, trabajando, tú me entiendas, dándole la gracia. Otra cosa, espérate. Otra cosa. De la palma. Aquí hay una discusión muy seria. Ajá. Cógeme el chiste. No te pongo odioso. Hay una discusión muy seria. Los pantalones de ustedes, por ejemplo, eso. ¿Cómo tú lo mantienes? ¿Cómo tú lo mantienes? Porque tú no tienes nada, por ejemplo. Yo tengo mi correa, Michael. ¿A dónde? Por dentro. Mírala ahí donde está. Por dentro, por dentro. Podemos subir un poquito la chaqueta. Sí, claro, no hay problema. O sea, por... O sea, por... O sea... Miren los rosados. Miren los rosados. Para que le dé la verdadera luz. Michael, claro. Que por eso... Por eso ha suspendido persona de la televisión. Deja que está tocando cosas. Porque a mí me dicen que ustedes solo tienen... Por ejemplo, con la pierna. No, no. Con la pierna. Ya uno lleva tiempo ahí. Tiene que apretar la pierna. Así tú ves para... Por eso usted camina así. Eso no pasa de ahí. Ya, vamos a hablar de la música ya. El tema primero fue el nuevo. Sí. Sí, sí. El que estamos promocionando ahora se llama Dicen que tienen top. Claro que sí. Es el nuevo. Mira ahí. Ahí está el ejemplo. Está el ejemplo vivo. Lorenzo también está... Lorenzo Baez con su pantalón. Está en la onda. Entonces... La camada. Muchachos, pero de corazón. De verdad. Está muy bien. A mí me encanta el trabajo que ustedes están haciendo. Ustedes tienen... ¿Qué persona está detrás de ustedes trabajando en sus temas? Sí. Punto Miosis Productions. Vladimir Muñoz es la persona que se encarga de manejar la carrera de nosotros. Una cosa. El jueves, el cumpleaños de mi hermano personal, DJ Lima, de allá. Eso es May Day. En el barcarrizo. Vamos a estar ahí apoyando a DJ Lima. Sí. De uno. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora el tema que viene es el escándalo. Entonces, a ritmo de cómo presentarlo, muchachos. Claro que sí. En este momento, nuestra candidata a Miss Mundo presenta nuestro próximo tema musical. Entonces, no lo presento como Jay y musicólogo, sino a ritmo de Miss Mundo. A continuación, vamos a seguir disfrutando de la música que está agradando a todo el pueblo dominicano. A ritmo de reggaetón, Jay y musicólogo. ¡Ay! Deja de hacer paquete, 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 paquete. Yo, yo, yo estoy en la silla, tú no estás en la silla, yo estoy en la silla, tú no estás 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 Que haces paquete, 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 paquete. Ja, 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 ja. Nosotros andamos en la calle gatando sin freno, tú sabes, mi coro rodando. Pila y cuarto, aquí estamos explotando. Tú no tienes ni uno, deja de estar paqueteando. No sé tú, pero yo tengo lo mío. En la avenida gatando lo mío. Pa' beber, yo siempre con lo mío. Mientras que pa' vacilar, tú tienes que hacer lío Yo estoy en la silla Tú no estás en la silla Yo estoy en la silla Tú no estás en la silla Tú no estás en la silla, yo estoy brillando paloms y tú tequila ¡Hey! Yo estoy en la silla Tú no estás en la silla No toques en la silla, tú no toques en la silla No toques en la silla, pero toques de la silla No toques brillando el palo ni tú te guías Deja de hacer paquete, 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 paquete Paquete, paquete, paquete Deja de hacer paquete, paquete, paquete Paquete, paquete, paquete Soy el único rapero bacano Que juega gol, yo si puedo hacer paquete Seimo es pa' mí un gol, me gusta la pelota Jalo con su vaquebol, una botella en tu mesa Cuídate por favor, no haga paquete Que ahí mi gente a ti te lleva, demasiado Alto, no tire leva, monta al revés Que eso el viento se lo lleva, tengo cuarto Mami chula y tu coro no me llega Yo tengo mi, yo tengo mi, yo tengo mi cuarto Tú no tienes na', tú andas en la calle Dando lastima, loco, yo tengo mi cuarto Tú no tienes na', tú andas en la calle Dando lastima, que, yo tengo mi cuarto Tú no tienes na', tú andas en la calle Dando lastima, yo ando frotando Mi cuarto, tú no tienes na', tú andas En la calle, dando lastima, ha Yo tengo mi cuarto, Seimo es pa' mí un gol Yo tengo mi cuarto, Seimo es pa' mí un gol Yo tengo mi cuarto, Seimo es pa' mí un gol Una botella en tu mesa, cuídate por favor Yo tengo mi cuarto, Seymour es pa' mí con gol Yo tengo mi cuarto, Seymour es pa' mí con gol Yo tengo mi cuarto, Seymour es pa' mí con gol Una botella en tu mesa, cuídate por favor J y el musicólogo Ustedes lo que tienen es que mirar pa' la mesa de nosotros Christian Music, dase cuenta que no mueca Un tro de velita y un tro de vaina verde Ustedes son ranas, ustedes tienen que mirarse primero antes de hablar Ustedes lo que son es ayudante de bebida Andamos con la gente que saben, lo moreno feo HF Studio, ay, sorry por el BC De extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse Ay, leguada duro, en la discoteca bebiendo nubo Ya pasan de la doce, yo con un humo Hoy yo tengo dos y contigo me curo Ella se va con nosotros esta noche, aunque su mamá le eche su bolche Renda dinero y un coche y un trago de ron, tú sabes para el toque Ella tanto yo lo sé, pero yo estoy puesto con usted Me la robo que estoy por bebé y date deprisa que está por llover Dime bebé, qué vamos a hacer, ponte pa' mí que estoy puesto pa' usted Dime bebé, qué vamos a hacer, date deprisa que está por llover Dime bebé, qué vamos a hacer, ponte pa' mí que estoy puesto pa' usted Dime bebé, qué vamos a hacer, date deprisa que está por llover Me la voy a robar y leguada duro En la discoteca bebiendo nubo Ya pasan de las doce, yo como un humo Hoy yo tengo dos, contigo me curo Me la voy a robar y le voy a dar duro En la discoteca bebiendo nubo Ya pasan de las doce, yo como un humo Hoy yo tengo dos, contigo me curo Me la voy a robar y le voy a dar duro En la discoteca bebiendo nubo Ya pasan de las doce, yo como un humo Hoy yo tengo dos, contigo me curo Te voy a robar y te voy a robar Después de las doce Hoy yo tengo dos, contigo me curo Y te voy a robar Dime bebé, qué vamos a hacer Ponte pa' mí que estoy puesto pa' usted Dime bebé, qué vamos a hacer Date deprisa que está por llover Dime bebé, qué vamos a hacer Ponte pa' mí que estoy puesto pa' usted Dime bebé, qué vamos a hacer Date deprisa que está por llover Hoy yo quiero ver Y te voy a robar Después de las doce Hoy yo quiero ver Y te voy a robar Junto Music Productions Jey y el Musicólogo Ritia Music ¿Qué es lo que tú dices? Harlo, Laddy, ¿qué es lo que? Big Chulo, dile tú, chelaco Jey y el Musicólogo Jey y el Musicólogo